que vayamos avanzando. Aún no existe respuesta desde el Ministerio de Salud al pedido del Colegio Médico de Bolivia que aceptó reanudar el diálogo este martes a las 9 de la mañana en la ciudad de Santa Cruz para discutir los cinco puntos de demanda del sector. La ministra se ha ratificado en su respuesta, eso significa que no hay ley general del trabajo para el sector público, que no hay abrogación para la 1189 ni destitución del gerente, por lo tanto estamos en punto cero porque prácticamente el gobierno no quiere ceder ni un punto en todo lo que habíamos demandado. Anuncian una serie de movilizaciones en todo el país y mantienen el paro de salud que lleva ya 54 días. Y estaremos en las calles movilizados y con huelgas de hambre como hasta ahora lo hemos hecho. El día martes también se analizará la posibilidad de hacer una pausa en sus medidas el día de las elecciones presidenciales y qué otras acciones tomarán como medidas de presión.